En Gris de Unown Mira, la vida es una cosa que no podemos controlar Si nos va bien, si nos va mal Porque si podemos controlar en lo que pensamos ¿Cómo tomar una cosa? Mira mañana, no sabemos lo que va a pasar Pero todo va a estar bien ¿Va a estar bien? Pregúntate ¿Qué te gustan? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace llorar? Pero también preguntarte ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Verdad? Life Life is what you think Tú puedes hacer lo que tú quieras No es que nadie te diga que no puedes hacerlo Porque lo que te dice que no puedes Es porque sabe Que vas a llegar ahí Vas a llegar a un punto Donde ellos quisieran estar No te preocupes con lo que dice la gente No te preocupes con lo que dice la gente No te preocupes con lo que dice la gente Mira, toma control de tu vida Porque a los 25 Estoy empezando de nuevo